Bienvenidos expertos al beat de nuestro programa número 83 cómo mejorar la movilidad con lanitz alfa 9 recuerden suscribirse en la página expertos.lanitz.co e interactuar con nosotros a través de las redes sociales en facebook twitter y youtube nos encuentras como lanitz colombia en instagram como lanitz.colombia en este capítulo nuestros expertos hablaron de una aplicación llamada mapilari cómo funciona en nuestros equipos y el programa de recompensas que brinda la aplicación adicionalmente tuvimos una invitada muy especial violeta quien es estudiante de la maestría de tecnologías espaciales en europa pero antes de explicarles en qué consiste esta aplicación dijeron que es el crowdsourcing básicamente crowdsourcing es alinear a muchas personas o un grupo de personas hacia un mismo objetivo y digamos que es una forma más la forma más simple explicarlo y de una de las formas que me gusta a mí de la explicación porque nos lo simplifica muchísimo ahora con la era de la tecnología eso se ha manifestado muchísimo más y el ejemplo más conocido de esto y uno de los primeros ejemplos basados en internet de crowdsourcing es wikipedia donde muchísimas personas donaron prácticamente su tiempo pero que es mapilari mapilari es tal cual como les gusta llamarlo como una gran comunidad donde todos tenemos el objetivo común de entender el mundo y crear un modelo digital de nuestro mundo para sacar el mejor provecho posible adicionalmente se dieron a conocer unos datos sobre la aplicación y lo que diferencia a esta aplicación de otras aplicaciones similares como google maps finalmente les enseñamos cómo usarla en nuestros celulares lanix alfa 7 y lanix alfa 9 si quieres saber más de esta aplicación y de nuestros equipos te invitamos a ver el capítulo completo en nuestro canal de youtube en la lista de reproducción expertos lanix además les recuerdo que estamos en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana en un nuevo capítulo de expertos lanix y que siempre hay un reto lanix para ti